Hola amigas y amigos, pues como les dije el día que hice la mascarilla les iba a subir un video de como me maquillo y hoy que es viernes 15 de agosto ayer me dieron mi quimio y pues me siento muy bien y por hoy ver hasta los 3 días a ver que pasa y pues vamos a salir para caminar un poquito e ir a ver unas cosas lo primero que me voy a hacer para maquillarme es ponerme mi crema que es la que yo uso que les dije me pongo un poquito, pero así muy poquito nada más para humectar un poquito para que no esté seca la piel y ya que lo absorbió, entonces ahora me voy a poner mi corrector yo uso este, me gusta mucho y uso un color beige, beige clave que es el que a mi me gusta entonces agarro y me lo pongo en todo lo que es esta parte acá lo mojo bien pongo un poco más nada más en lo que es el contorno así es muy rápido y sencillo este porque pues es nada más para la tarde ay, se me cayó y entonces esta esponjita me dijo mi hija mamá humedécela un poco para que corra bien claro que aquí no tengo todo donde me maquillo porque pues como estamos aquí en México en la Ciudad de México no va por mi tratamiento pues no traje todo y además mi bane tiene ahí sus cosas y a veces me presta tiene que si spray o sea un líquido para fijador como spray que si sus maquillajes y correctores que te quitan hasta se te ocultan las arrugas en fin vamos a poner un poquito más en esta parte de acá y lo pasamos ahora me voy a poner el maquillaje mi maquillaje líquido uso este ese es el que a mí me gusta de años que lo uso me pongo un poquito aquí en la parte de la mano y lo unto en esta esponjita y me lo voy pasando por toda lo que es la cara el cutis todo, todo, todo porque esto lo deja bonito liso bonito hacen los labios en todo me lo paso voy a poner un poco más les digo que también hay un hay un agüita uno que spray que me ha puesto bane porque en barrio me maquilló la otra vez para unos 15 años ya maquilla muy bonito de hecho cuando estaba estudiante una prima que tiene su salón y ahí se iba y maquillaba para 15 años muy bonito a ella siempre le ha gustado entonces se lo ponen yo me lo pongo hasta aquí de mis orejas para que no se vea el contraste de el maquillaje y aquí de mi cuello hasta acá así lo uso porque si no se ve aquí como una mascarilla bueno, así ya ustedes se ponen, verdad pues yo así me lo pongo ahora me voy a poner este polvo que es es o sea, invisible este es para sellar el maquillaje y que no te manche también te ves me lo compró Bane ahora que vino y este también lo compré a una amiga entonces este se lo ponen para sellar y así la ropa y todo no se la van a manchar y con una brocha ya me lo ponemos entonces se lo aplican en todo a mí me lloran mucho los ojos ya he probado bastantes tipos de marcas y de verdad que hasta muy buenas y todas me lloran los ojos pues es un problema que yo ya tengo y pues ni modo no entonces se lo ponen bien en todo que lo selle bien ya no le había quitado la tapa nada más porque ahora no salía bien nada más lo que le había quedado aquí encima el otro día bueno eso no sucede siempre ¿verdad amigas? bueno ahora sí nada más lo que le quedaba en la brocha el otro día bueno siempre hay sus cosas cómicas ahora en todo entonces se lo ponen en todo ahora sí bien bien y listo no sé eso nada más le hacen así que estapan como no tengo uñas y ya lo usan así claro que el otro día pues como tenía la brocha pues nada más lo que había recogido y así es como usamos este también me dijo Ana y mamá cuando no tengas el polvo porque se me no traje te le dije de campeche casi nada cuando tengas tu polvo de este que trae la motita le quitas la motita y agarras la brocha y lo pasas lo pasas vean y de esta forma amigas también ya no los ponemos y queda igual me voy a poner esta esto que es una sombra muy como rosita con esta brochita puede ser color ves ya me gusta este también yo no uso brilloso porque siento que ya para mi edad como que no salen más arrugas entonces uso más bien mate cuando era yo joven ah pues ese brillo pero ahora me gusta mucho este porque no nos deja pues más arrugas verdad así nada más aquí arriba yo no me lo pongo abajo y ya ahora agarro un lápiz negro y aquí en la orillita que es la orilla del ojo acá del papa lo voy a pasar como ahorita no tengo casi pestaña entonces lo pasamos mero que pegadito y le saco tantito para acá hace un poquito nada más no uso delineador porque ya les dije marca que he probado marca que se me corre así y hacemos lo mismo del otro lado aquí lo pasamos mero en la orillita igual que el otro y agarro un polvo gris más oscurito nada más para ponérselo aquí en la orilla y que no se me vaya ya corre como para sellar nada más un poquito agarro aquí y le pongo acá porque le digo que se me chorrea ahí está así nada más tranquilo hacia acá y ahora voy a usar la sombra que me voy a poner ahora voy a tomar este color bajito es como un lila bajito y me voy a poner en lo que es esta parte con esta brocha más gruesa aquí así hasta acá nada más y lo mismo hago con el otro el otro agarro y me lo pongo igual acá hasta acá que le lleve el contorno de su párpado así ese es un como lila un pinano rosadito ya vieron bueno ahora le voy a poner este con la misma brocha le voy a poner este que es más oscuro y lo ponemos de la mitad hacia acá un poquito acá y agarro un poquito arriba para que no se vaya a perder al abrir el ojo y aquí le subo de una vez para que agarre esto que tengo es una manchita entonces se pierde con y lo subo aquí le hago hacia arriba y lo subo lo mismo voy a hacer con el otro agarro la sombra y subo de una vez aquí le marco para que no se me pierda y lo subo de tal manera que quede arriba acá aquí también tengo otra marquita no se estaba marcada ahí está así vean para que quede hacia afuera y cuando yo abra el ojo no nada más me quede el chinito bailando hacia arriba ya quedó vean que bonito va quedando y ahora voy a agarrar otra brochita y voy a tomar este que es moradito que es el más este que es otro tono y lo voy a poner aquí nada más aquí en la orillita hacia arriba así nada más para que le dé un poquito profundidad para el ojo profundidad ahí está y lo hago hacia arriba así ¿vieron? y agarro el otro lo mismo hacia arriba y me voy para acá nada más para que le dé un poco de profundidad a mi ojo de acá hacia abajo ¿vieron? así bueno yo no no sé maquillar no sé maquillar yo me maquillo como siempre lo he hecho desde que era muy joven a mí siempre me gustó maquillarme mucho me decía Alberto ¿sabe que te regala la pintura? el maquillaje bueno y ahora de ese tono mismo moradito entonces le paso en esta parte de aquí abajo acá así y que salga así agarro el moradito y le voy igual a dar acá no me pongo pestañas porque no tengo y no me las se pone pero cuando llegue a Campeche primero Dios le voy a decir a Vane que me maquille para que vean como maquilla y que queda bien bonito bueno entonces ya nada más le doy un poquito más de tono aquí al negro para que se vea más vivo y ya vamos a terminar con lo que es la sombra ahora de lápiz de cejas uso este que es así como más cremosito y también me gusta este lápiz porque me gusta este color de cejas y mis cejas me las hago de la siguiente forma yo tengo poquita porque ya se me cayeron pero hago así y le marco acá sigo el contorno de mi ceja yo me maquillo a la antigüita no como pues moderna que hacen las cejas yo me la voy a hacer como a mi me gusta y me la hago hacia acá algo que les iba a comentar nunca el chinito este que nos queda acá debe de pasar de la ceja porque si ustedes hacen la ceja corta y el chino más largo no se ve bien entonces tiene que quedar exactamente si quieren el chino más largo pues hagan su ceja más abierta y ya se lo dejan más largo porque si no se ve ya no se ve estético ahí está vean a mi así me gusta pintarla cuando me las pintan me las hace así cuadrado como se usa pero no me lo sé hacer y el otro a ver que me queda igual marcamos lo que es el contorno de mi ceja lo que es el contorno natural y voy rellenando aquí me acuerdo cuando estaba chica me encantaba pintar cejas y o caritas de muñeca y me gustaba mucho pintar cejas y ahora me tocó a mí pintar mis cejas aunque ya no se me cae ya el cabello ya me está saliendo vean así es lo que les decía no debe de rebasar nunca el chino fuera de nuestra ceja bueno eso es lo que yo aprendí cuando era muy jovencita me gustaba el maquillaje y me acuerdo que en aquel tiempo yo tenía como 14 años y pues no sabía la modernidad y la tecnología de ahora entonces tomaba yo curso por correspondencia amigas y amigos entonces me mandaban los papeles y me daban como una leccioncita y después contestaba practicabas en tu casa lo mandabas y así así estuve como dos años bueno y ya después para que empareje porque no me queda así muy muy parejo porque está saliendo y hay uno que está así me agarro este cepillito y lo paso como que me las peino como les dije yo no soy experta hago lo que yo aprendí de que me gustaba maquillarme y ahí están mis cejitas veo que no se me queden tan disparejas de acá y ahí va y ahora el rubor de rubor me gusta mucho este tono como naranja ya me está gastando y este que es un como un rosa que también me gusta y compré uno pero me quedó ay vean ese muy rojo yo no uso mucho rojo mis tonos son rosa un color así como durazno un rosito un poco más oscuro un color uva pero no bueno pero ya ni modo entonces con otra brocha para maquillaje me voy a poner este rosita que va de acuerdo con el tono que me estoy poniendo y yo me lo hago así de abajo hacia arriba hagan como pescadito me pongo me pongo mi barba mi nariz y un poco en la frente luego que yo me maquillo a la antigüita ahora hay unos iluminadores que se ponen que la nariz que aquí pero no tengo vanes allá en la casa pues sí pero acá no y pues no voy a estar comprando verdad porque nada más por un tiempo y ahorita no no estamos para estar gastando porque hay cosas más importantes vean así me lo pongo y ya queda mi rubor porque de por sí mis maquillas son más rosaditas ahí está me compré este igual me gustó mucho me gusta mucho el color fuchsia me gusta mucho el color rojo vino pero eso como para la noche este rosita que ya igual se me está gastando me gusta mucho ahí huele bien rico y si acaso lo puedo rebajar con este no me gustan mucho sus tonos me gusta más el rosita el rojo vino el color rosa mexicano el fuchsia me gusta mucho el color como cafecito el color caramelo el color como naranja me encanta me voy a poner este con un clínez limpiamos bien el contorno si tienen brillo pues se lo ponen o si no con un pincelito para el labial también se lo pueden poner les digo que pues no tengo mis cosas aquí bueno ya quedó así me gusta les digo que la próxima me voy a poner mis pestañas lo decía la Bane ya nada me pongo los aretes y les voy a enseñar como me pongo mi turbante por último agarramos una sombra aquí como igual bechita o pueden agarrar amarilla doradita para el contorno del párpado hacia la ceja este lo vamos a poner aquí en la orillita para que dé un poco de brillo delinee bien acá aquí ponemos el otro es un poquito nada más para que le dé esa sensación y aquí como le digo que hay unos iluminadores que se ponen pero yo me voy a poner este nada más aquí en la parte de aquí hondita del ojo y listo eso ya quedó doblo lo que es esta este paño y me lo voy a poner acá y veo que me quede exactamente igual que quede parejo entonces vean lo hago así aquí atrás y no lo amarro no lo amarro lo cruzo nada más y me voy aquí que quede parejo ahorita voy a poner otra vez porque se me cayó pero hasta el final del pongo que quede parejo y lo voy a enrollar lo enrollo enrollo vean que que quede parejo aquí levanten aquí y ya que enrollamos esa es una forma bueno voy a hacer un video de las otras formas que hago que he aprendido pues ya ven que con el derrame cerebral el año pasado pues también usaba yo estas no sé cómo se llaman vas pachinas no sé cómo se llaman ya hablé de mascadas bueno mascadas creo que sea no sé cómo se llaman voy a averiguar pachminas pachminas eso lo sabe más Alberto bueno subo y acá le doy una vueltecita y continúo que me mueva más a ver para que yo me vea así acá Alberto así porque así me veo acá así vean enrollo aquí lo paso y continúo es del otro lado continúo enrollando 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 aquí y en la parte de aquí atrás pueden ustedes meterlo aquí en la parte de abajo quede bien enrolladito ahora lo voy a enrollar mejor así acá pueden meterlo como les dije acá pero a mí me gusta amarrarlo porque así siento que me queda más seguro amarro le doy una amarrada y luego le doy otra así me acomodo acá y después ya nada más lo bajo así y lo dejo listo esto fue algo muy rapidito que hice me voy a poner los aretes pues vean también tengo este que me regaló mi amiga Alma está muy bonito me encantó bueno pues ya así como mi maquillaje se enseña muy rápido fácil de hacer porque les digo que hoy me siento bien ayer fue la quimio y a los tres días cuando reacentanado me duelen un poquito las piernas y le duelen vamos queriendo y si de una vez no vamos al cine y así ya mañana ya me levanto un poquito mal y hoy me salió una erupción que me sale vean me sale una erupción aquí donde me ponen ese parche y después mañana me sale así en el cuello un poquito en la cara y pues ya amanezco cansada sábado y domingo ya me siento mal pues entonces me acuesto pero hoy vámonos mientras se pueda amigas hay que estarle animada pues amigas muchísimas gracias como siempre y mis queridos amigos por su apoyo por sus bonitas palabras por sus oraciones por darles me gusta a los videos y compartirlos eso a mi me ayuda muchísimo yo siento un gran cariño por cada uno de ustedes es un verdadero gusto para mi poderles presentar una parte más de mi de lo que hago de como les dije para que se quiten esa impresión de la mascarilla pues ya el maquillaje tenía que ser y si cuando llegue a Campeche primero Dios le voy a decir a Vani que me haga uno y también cuando se acerque el día de muertos hoy estamos a 15 de agosto ya nos falta mucho ella se maquilla igual de así de calavera y la mitad y le voy a decir que me haga un maquillaje de esos artísticos que se usan para esa fecha y le quedan preciosos y van a ver que bonito y también que me maquille y me ponga el pestaña le digo porque no me la sé poner pues eso es todo es un maquillaje muy sencillo muy rápido para el mediodía la mañana ya para la noche pues es otro tipo era de colores más fuertes labios más rojos y en fin ya siempre amigas hay que estar arregladita mi mamá decía después de que te venga del trabajo mi mamá siempre decía que ya pues que uno del trabajo regrese que los niños estén limpios la casa limpia pues hay que arreglarse sale el marido y le ven con la cara lavada y regresa y se ven con la cara lavada también dicen que no hay mujer fea sino marido rico yo siento que no que uno primero en primer lugar respecto a lo de la cara lavada es que uno se debe arreglar primero por uno misma por el autoestima por vernos bien sentirnos hermosas bellas y siempre hay que darse una manita yo ya no manita de gato si no es un zarpazo de tigre pero y también pues sí arreglarse porque yo no nada más ya me casé ya salí de maíz picado ya no 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 hay que lo más difícil del matrimonio es conservar ese chispa que no caiga en rutina en monotonía y arreglarnos amiga vernos bonita de sentirnos cuando yo me arreglo yo por sí yo siempre me siento bien pero cuando me arreglo me encanta porque digo ah me veo bien no me veo fea me veo guapetona entonces amigas levanten su autoestima amense en primer lugar valórense y respetense y no dejen que nadie le falta el respeto y las haga sentir menos y ustedes amigos también arregladitos el corte de cabello el bigote si lo tienen es muy importante que ambos no nada más la mujer o el hombre ambos se mantengan y den esa esa chispa al matrimónico cuando llegue el marido diga ay pero miren a mi mujer o que llegue él y diga ay miren que guapo mi marido lo que tengo en casa entonces amigas les invito a que se den su manita de gato que después comentamos en un en vivo que tal les fue y así guapetonas son muy guapas pero más todavía les envío un gran abrazo un beso que tengan un excelente mañana tarde y noche los quiero muchísimo que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes